Cuando calienta el sol Me estremezco Cuando calienta el sol Aquí en la playa Solo me faltas tú Cerca de mí Es tu palpita Tu recuerdo Mi locura Mi delirio Me estremezco Cuando calienta el sol Cuando calienta el sol Aquí en la playa Siento tu cuerpo vibrar Cerca de mí Es tu palpita Es tu pelo Es tu boca Son tus besos Me estremezco Oh Cuando calienta el sol Aquí en la playa Solo me faltas tú Solo me faltas tú Cerca de mí Es tu palpita Tu recuerdo Mi locura Mi delirio Me estremezco Me estremezco Oh Cuando calienta el sol Cuando calienta el sol Cuando calienta el sol Cuando calienta el sol Solo me faltas tú Yo no 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 No